Sí, estas son plantas silvestres y sirven más como para las sopas, las ensaladas, son súper ricas. Y miren que cuando uno les echa agüita, se levanta como un olor... Es que las plantas son muy agradecidas. Delicioso. Muy rico, sí. Sí, son muy agradecidas. Yo he utilizado mucho las que tú dices que son para alimento, pero las que más me gustan son las de las aromáticas. Sí, exacto, es que son súper ricas para calmarse, mejor dicho, las plantas son una cosa... Para comerlos, para todo. Así es. Cierto, desde que el hombre empezó a domesticar las plantas, tuvo prioridades. La parte alimenticia, por ejemplo, la parte medicinal y la parte espiritual, por decir algo. Lógicamente, en el tema de las plantas medicinales, se supone que hubo eso que llamamos hoy en día ensayo error, porque no se sabía inicialmente las plantas que eran tóxicas o que eran medicinales, pero también había especies tóxicas. Entonces, eso fue generando como esa tradición de irle buscando la aplicación a las plantas a nivel medicinal, que inicialmente fue, digamos, por similitud de órganos con las partes de la planta. Te voy a limpiar esa planta. Mi Tulepán, ¿cómo estás? Ay, Chido Candelita. Amiga, salió una candelaria. Hola, señoras. ¿Cómo te fue? Lleva pan de tu mamá. Sí, señora. Así no es, Candelaria, así no. No, 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 no sabes. Mira, primero, tener que dar las gracias a la madre tierra por los favores recibidos. Y después, uno le pide permiso para poder servirse de sus favores. Bueno, para riego o lo que llaman para baños, hay muchas plantas que usan, normalmente usan mezclas, ¿cierto? Usan mezclas de plantas que normalmente, por decir algo, yo conozco, pues he escuchado, que el baño de las siete hierbas. Entonces, son siete plantas que cogen y las ponen a hervir y se bañan con eso. Ahí está el limón, está el anamú, está la menta, bueno, y otras plantas que pueden ser, algunas son silvestres. En cada región tienen diferentes especies porque también está dada al medio, a lo que encuentran en el medio donde viven. En cuanto a plantas sanadoras, que es como decir, bueno, plantas medicinales, que a través de la tradición han ido, digamos, seleccionando. Entonces, son aquellas que precisamente se usan para combatir afecciones. Pueden ser afecciones leves, lógicamente, que un dolor de cabeza. Entonces, cogen, por ejemplo, la hoja del matarratón y se la ponen en la frente, las hojas del matarratón se la ponen en la frente. Entonces, esa es ya una gama de plantas que hay en cada región y que le atribuyen propiedades medicinales que, digamos, hoy día muchas de las drogas que se utilizan sintéticas son derivadas del conocimiento que se tiene sobre el uso de ciertas plantas. Este capítulo hace parte de la estrategia Madre Selva, el poder de la tierra, una producción de Teleantioquia realizada con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Si quieres expandir el universo del proyecto multiplataforma Para acceder a más contenidos, visita madreselva.teleantioquia.co